Con el show del problema, tenemos una historia de amor terrible. Una madre denuncia al hijo porque se volvió loco. Se quiere separar de su esposa embarazada porque está enamorado quizás de un amor imposible. La madre no lo puede creer, denuncia un amor que quizás es imposible. Tremenda la historia sentimental y sensible. Buenas tardes a todos. Arranco con Mónica. Ay, Mónica, ¿cómo nos traes este problema? ¿Qué pasó? Malísimamente mal, me siento. ¿Cómo no? Claro, ¿qué pasa? Pero este chico... Sebastián. Sí, al cual adoro, pero estoy muy enojada. ¿Por qué? Porque quiere dejar a su mujer embarazada. ¿Y cuál es la razón? Habría que preguntárselo. A ver, Sebastián. Sebastián, ¿qué pasa? ¿Te casaste enamorado? ¿No te casaste enamorado? Me casé hace seis meses. Sí. ¿Enamorado? Quiere mucho a mi mujer. ¿Quiere mucho a la mujer? Quiere. Estoy esperando a mi futuro hijo. Sí. Tres meses de embarazo. Sí. Yo estoy feliz con el nacimiento de mi hijo. Voy a hacerme el cargo de mi hijo. Voy a darle mi apellido, amor. Lo voy a criar y estaré siempre al lado de mi hijo. ¿Pero? Pero... No sé, me siento presionado. Tengo muchas cosas dentro. ¿Presionado por quién? Por mi mamá. ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? Sí, tengo miedo. ¿Te asustaste? Sí, obvio que tengo miedo. ¿Te asustaste? Te veo como muy plantado en un pensamiento que claramente no es algo que pasó ayer, sino algo que te viene ocurriendo hace muchísimo tiempo y que inclusive lo has analizado. ¿Es así? Sí, es así. ¿Cuál es tu problema real fuera de tu madre? Yo quizás esté enamorado de otra persona. Quizás mis sentimientos no sean para con mi mujer. Tus sentimientos y tu corazón no son para tu mujer. Sin embargo, te vas a hacer cargo del bebé. Pero tu sentimiento es hacia otra persona. ¿La conoce tu madre esa persona? Sí, la conoce. ¿Y es una persona que vos conoces también hace mucho? La conozco hace casi 30 años. ¿Cómo? ¿30 años? 30 años. O sea, es una persona con la que te has criado, creciste con esa persona. Sí, éramos compañeros del colegio, desde la secundaria. Está confundido este chico. Sí, obvio que estoy confundido. ¿Estás confundido? Jamás lo negué, sí que estoy confundido. ¿Pero te casaste, cueco? Sí, como me casé, también me puedo separar, me puedo divorciar y por eso no voy a hacerme cargo de mi hijo. Vamos a ir despacio entendiendo este amor, así vemos si te podemos ayudar a vos y a tu madre. No es amor. Si la conoce desde los 13 años o lo conoce, aún no sé si es hombre o mujer. ¿Es hombre o mujer? Es una chica. Es una chica. Ah, saltaría eso. Entonces, si vos estás enamorado, ¿esta persona lo sabe o no lo sabe? No. No lo sabe. No lo sabe. El problema y el caso está planteado, Yuyito. La mujer que ama, él no se lo dijo. Está casado, no ama a la esposa. Horrible eso. Y no lo sé. Horrible. A ver, Yuyito. Claro, estar con una mujer y que no la querés, no estás enamorado, debe ser bastante duro, claro, y debe ser feo. Pero yo quiero, ¿me dejás ir un poquito? Quiero entender un poco más. Le quiero preguntar a Mónica. Mónica, ¿vos por qué lo obligaste, lo llevaste a que se casara? No, no. ¿Qué te pregunto? No. ¿Por qué lo llevaste a que se case? ¿Vos tenías miedo de que se quedara solterón? No. Ya era muy grande y estaba solo. ¿Viste que hay hijos que no los podés encajar a ningún lado? Que ya querés que alguien se los lleve, ¿viste? ¿Era el caso de este chico? No es el caso, pero sí, él estaba muy entusiasmado y yo lo veía muy enamorado de esta chica. ¿De esta mujer con quién se casó? Con esta chica que se casó. Que tiene una relación de hace cuánto tiempo. Contame, Mónica. Y hace... ¿Un año? Tres años. Tres años que está con ella. Y ahora... Y a vos te parecía que ya era el momento de casar. Pero sí, sí, hicimos una fiesta hermosa, pero yo para mí... ¡Ay, te quiero a ese punto, Iba! Sí. A ver. Hiciste una fiesta hermosa. Hermosa. Y te pregunto esto. Sí. Durante esa fiesta, ¿lo viste feliz a él o lo viste en algún momento aislarse, retirarse, hacer un llamado telefónico, esconderse? ¿Lo viste distinto, raro? ¿Notaste algo que dijiste? Lo miraste y por ahí no quisiste darle bola a esa situación, pero ¿te percataste de algo diferente el día del casamiento? En él, algo de picardía había en un momento. Picardía o pesar. Porque una cosa es picardía y otra cosa es pesar. Si él está enamorado de otra persona, que no lo sabe, capaz que se fue angustiado a alguna esquina a pensar. A llorar. No sé si picardía, claro, llorar. Porque picardía sería si la persona lo sabe y la llama para decirle, mira, encontrémonos. Picardía, o sea, me parece que es otra cosa lo que viste. Sí, bueno, pero... ¿Qué viste? Sí, alguna situación, pero no le di tanta importancia. No le diste importancia. No, 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 porque si llegamos a esa instancia... Y ella se lo quería enchufar a alguien, Clary. Ah, lo dice Yushi. ¿Vos realmente querías eso, que se casara? Sí, bueno, sí. Sí, se lo quería enchufar a alguien. A ver, vamos entonces a hablar cómoda. Ya tiene, Sebastián. Sebastián, ¿cómo fue el día de tu casamiento? ¿Qué sentimientos tuviste? ¿Cómo te sentiste ese día? Estoy yendo para el pasado a ver si te entendemos. Fue lindo, el casamiento estuvo lindo, como dice mi mamá, hice el casamiento. Ella quería que me case. Fíjate que utilizó esas palabras, yo hice la fiesta. Nos casamos, estuvo todo bien. Qué desagradecimiento. La noticia del embarazo. ¿Estaba feliz en ese momento? En ese momento estaba feliz. Ok, Guido. Hay una... Alguna vez leí un libro que decía las 10 reglas para ser feliz. Ah, mirá. Y él está cumpliendo con la regla 3 o 4, que es no me interesa el otro. Para nada. Lo único que pienso es en mí. Y está muy bien. ¿Por qué? Porque lo importante es seguir lo que a uno le parece. O sea, que esté embarazada es una circunstancia. Que se hayan casado hace poco es una circunstancia. Él quiere seguir sus pasos y ¿qué quiere? Quiere ser feliz. Y está muy bien y lo voy a bancar. Ok. Vas a bancar de quien está enamorado que aún no sabemos quién es. No me interesa. Y tampoco sabemos si esa persona lo sabe. No me interesa. ¿No te interesa que lo sepa? No me interesa. ¿Vos querés que esa persona lo sepa? Sí, para mí no es fácil la situación. Yo quiero que lo sepa. Ok, pero a vos te gustaría decírselo. Sí, me encantaría poder decírselo. Ok. Uno cuando lo ama, a veces lo hace. Sí. ¿Escribiste en algún papel una carta o un cuaderno? En un árbol. ¿Qué sentís por esta persona, esta chica? Las escribo todas las noches en mi almohada. ¡Oh! ¡Qué idioma chulo! Esa persona es una persona que ves constantemente hoy. Es una amiga. ¡Ah, es una amiga! Éramos compañeras de secundaria, nos transformamos en amigos, en confidentes, en amigos íntimos. Y hoy por hoy creo que se transformó en otras cosas. ¿Y por qué no te le declaraste antes? Porque no es fácil, porque a ver, nunca me animé, quizás miedo al fracaso, miedo a que me digan que no, miedo a arruinar una amistad de toda la vida. Y cuando se lo quisiste decir, ¿qué pasó? Nunca me animé a decírselo, quizás indirectamente intenté dárselo a entender. ¿Ella es soltera? Ella ahora está soltera. Ah, pero no era soltera. No era soltera. ¿Ella a su vez se casó con otra persona? Estuve en pareja y hace poco me llamó para decirme que se había separado y ahí nos volvimos a encontrar. Ajá. Claro que sí. A mí me está costando mucho darte la bienvenida, Mónica, que es lo que suelo hacer. Porque la verdad es que no entiendo las razones por las que vos estás parada ahí en ese atrito. Porque ahí tendría que estar, en todo caso, la mujer. Creo que te estás metiendo en la relación de principio a final. Obvio, siempre se metió. Que la fiesta la armaste, exacto, la fiesta la armaste y quisiste jugar y quisiste hacer lo que hiciste, te diste los gustos. Me parece que estás de mal. Y con respecto a vos, Sebastián, tampoco es cuestión de seguir escondiéndote en la pollera de mamá, echándole la culpa a ella de las decisiones que finalmente tomás vos, querido. No me vas a decir que vas a la fiesta porque mamá armó la fiesta, me caso porque mamá me dijo que me casara. Me parece que en esa no te voy a poder dar la derecha. Está bien, yo hoy me quiero animar. En esta confesión tuya, sí, me encanta. A vos sí te doy la bienvenida, Corazón. Gracias. Te vas a animar. Hoy me quiero animar. Yo a Lola la quiero mucho. ¿Lola se llama? Lola es la mamá de mi hijo. Divina. A ella la quiero mucho. Divina. Pero quizás quiero confesar el sentimiento de amor que tengo para la otra. Quiero decirte una cosa, la situación es muy tensa, yo quiero avisarte que Lola seguramente está viendo el programa y se está enterando de esto a través del programa. No, Lola no sabía que él venía a hacer esa confesión acá. Tiene miedo, Claribel. Tiene miedo. Entonces es muy importante aclarar que probablemente Lola en algún momento aparezca a dar la cara acá y a enfrentarlo porque es una situación incómoda, seguramente. Le voy a preguntar a Mónica, por favor contésteme solamente sí o no. ¿Usted le dijo a Lola que íbamos a estar en el show del problema hoy hablando de este caso? Claro que sí. O sea que Lola lo sabe. Ok, ok. Obvio. O sea que Lola lo sabe y Lola puede estar mirándonos o Lola puede estar viniendo para acá. Sí. ¿Vos elegirías este lugar para decirle a Lola lo que nos dijiste a nosotros? Me voy a hacer cargo del bebé, me voy a hacer cargo de todo, pero tengo que terminar esta relación? ¿Te lo dirías acá? Yo estaría dispuesto si me ayudas y me dan esa posibilidad, sí, obvio que sí. El espacio está abierto y somos la persona que va a decidir lo que quiere hacer. Nosotros no imponemos nada. Pero vos viniste acá y dijiste estoy enamorado de mi mejor amiga. Qué barbaridad. Entonces vas a tener que decírselo porque Lola seguro lo está viendo, Yuyito. Claro, bueno, le quiero decir algo, Clarín, porque veo que está muy bien, lo tratamos muy bien a Sebastián, pero a mí no me dan muchas ganas de tratarlo muy bien porque sos un irresponsable. Seguro. Te lo digo. ¿Cómo estando enamorado de otra mujer tuviste relaciones sexuales con la que te casaste encima? Lo hubieras evitado, no lo hubieras tocado, hubieras dicho no, yo, hasta que no se me aclaran los sentimientos. Ahí va. La dejaste para hacer encima. No te da pena, pero vamos a permitirle a él que nos narre cómo fue la historia. Porque en realidad lo que queremos saber y que nos cuentes es, vos te casaste felizmente con Lola. Listo. Feliz. Estaba casada, tu amiga estaba casada con otra persona. Sí, correcto. Vos no sabías que esa persona estaba separada. No lo sabía. Te voy a preguntar una cosa terrible, ¿fue al casamiento tu íntima amiga? Sí, es tu íntima amiga. Fue al casamiento. ¿Y a vos no se te movió el piso cuando la viste ahí en el casamiento? Ay, claro. Y se lo tengo que preguntar, ¿no se te movió el piso antes de decir el sí? Quizás en ese momento hubiese deseado que sea ella la persona que esté ahí. Ay, no, Sebastián. Porque ella estaba casada con otro. Ella es Lola, señores. No te puedo creer. Ella es Lola. ¿Es Lola la que está embarazada que seguramente no se está viendo? Lo felicito, que lo puedo creer. Horrible. O sea, que vos en el momento que diste el sí, no estabas pensando en Lola, estabas pensando en tu amiga. O te hubiese gustado que fuera ella la que estuviera en ese lugar. Quizás sí. En la noche de bodas, ¿en quién pensaba, Clary? Silvia Freire, por favor. Sí, Sebastián, para que ordenemos esto, a mí me intriga saber si antes de estar embarazada, de que te da la embarazada tu mujer, esta chica que amás todavía estaba en pareja. ¿No se había separado? ¿No te habías enterado? Sí, no estaba casada. Fue al casamiento. Fue al casamiento con el marido. Claro. Entonces, cuando nosotros intentamos juzgar de, ay, ¿para qué la dejaste embarazada? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Él no, pero no se atrevía a lanzarse con la amiga, porque la amiga, además de ser una amiga, y él no sabe si va a rebotar o no, estaba con un compromiso. Cuando la amiga le dice, estoy separada... ¡Que eso quiero que nos cuentes! No, hay que coraje que tomó. Vamos, que nos cuente eso. Contanos, cuando tu amiga te llama y te dice que estás separada, ¿qué te pasó? Cuando mi amiga me llama para contarme que se había separado, ahí me di cuenta que el sentimiento que yo tenía para con ella no era un sentimiento de amistad, que lo que yo creía que era algo se había transformado en amor, que quizás en un momento fue un sentimiento de amistad, estoy seguro que sí. Pero hoy por hoy me di cuenta que hay amor, no es fácil para mí. Que la deseás físicamente, que la deseás emocionalmente. Hay un deseo de... Que deseás ser su pareja, su compañero en la vida, ¿eso te pasa? Te pregunto. Que quiero estar el resto de mi vida al lado de ella. ¡Ah! ¡No, no, no! Es un amor fuerte. Yo no te creo. Es un amor fuerte, creo. Está bien, Yugi, ya te doy la palabra. Primero quiero decirle a la gente lo que está pasando, porque es un amor fuerte. Está complicado para nosotros. Fer, el hashtag de hoy... El hashtag de hoy es la confesión SDP. Y la confesión, te voy a preguntar algo, y vas a pensarlo antes de contestar, y lo planteo también como tópico. ¿Se puede uno enamorar de su mejor amiga o de su mejor amigo? Que hay una relación de años de amistad y de secretos que hemos compartido en común. Dolores, amistad, pérdidas. Esas cosas que nos pasan en la vida desde pequeños, desde adolescentes. Digo cualquiera, pero ponemos a los 13 años. No sé, recibió una menstruación, se lo dijo a su mejor amigo en lugar de decírselo a una amiga. Puede ser, exacto. Murió la abuela, fue y se lo dijo y lloró en su hombro. Y después eso deja de ser amistad en uno de los dos, que en este caso es en él, no sabemos en ella. ¿Ella te ha dado señales de que le gustás o algo más allá como hombre o no? Bueno, yo siempre voy a interpretar que sí, pero no sabes. Para o sea, enamorada, le gustó. Ok, Guido. ¿Sabés qué? Yo estaba pensando y quizás muchos me odian por esto que voy a decir. Qué raro. Pero yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo no son felices con su pareja y quieren a otra persona. Pero muchos, ¿eh? ¿De verdad decís eso? Pero yo estoy seguro, y me incluyo, perdón, y me incluyo, y me incluyo. Yo estoy seguro que muchos amamos a otra persona y nunca pudimos, no nos animamos, no nos pudimos jugar. ¿Y qué? La sociedad nos dijo seguir por este camino, nos daba miedo hacer sufrir a la otra persona. Voy a preguntarle algo, a partir de lo que vos decís, Guido. ¿Cómo describime un día con Lola? Para ver si te entendemos, ¿cómo sobrellevabas vos tu vida con Lola sabiendo que estabas enamorado de otra persona? Rutina se llama, perdón que me metas. Rutina, la rutina, la cotidianidad. ¿Cómo la llevas? ¿Por qué estás ahí? La cotidianidad también hace que eso cabe a la pareja. Entre eso y que yo realmente estaba enamorada de otra persona, hizo que la pareja no... No, pero antes de que... Yo te estoy preguntando otra cosa. Antes de que vos tuvieras cuenta de que podía... O sea, ¿cómo era un día amando a otra mujer? No importa, ¿cómo era tu día? ¿Te levantabas y qué hacías? No era fácil para mí. ¿En algún momento le dijiste que la querías, la amabas o nunca le has dicho? A Lola, a tu mujer. Decir te amo es fácil, sentirlo realmente quizás no. O sea, que le has dicho te amo mentirosamente. Qué sinvergüenza, yo no te crié para... Tengo que saber eso. Nadie dijo te amo a una persona cuando en realidad no la amaba. Sí, totalmente. Vas a tener un hijo con esa chica. Pero le dijiste te amo sin amarla. Sí, se lo he dicho. Ok. Perdón, claro. A veces alguien da vergüenza. Mónica, Mónica, trata de... No, no es una vergüenza. Estamos tratando de analizar una situación que estaría bueno que vos realmente me digas y seas un poco más receptiva y profundices en algo que tiene que ver... Vos aceptaste a Lola como una, no sé, una carátula, una no sé, como qué. No, bueno, pero que lo hubiese pensado antes. ¿Cómo va a llegar a la instancia de tener un hijo? Bueno, no lo pensó. Que estoy re feliz de ser abuela, pero esto que hizo ahora, la verdad que me sorprende. Pero vos querías que se casara. Yo quería que formara a su familia. La familia ya tiene edad para estar con su familia, sus hijos. ¿Vos conocías a esta amiga que él dice que conoce de... Que, bueno, son amigos de toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabés a quién? ¿Tenés una idea a quién se refiere? No. No. ¿O no querés saber? No quiero saber. Mejor no me quiero enterar. En el fondo lo sabés, mamá. En el fondo lo sabés. ¿Qué querés que te diga? ¿Y por qué hiciste todo para compasar a tu madre vos? No sé para qué hizo todo eso. Porque es mi mamá, porque haría todo por ella. Pero llegó un momento en que ya no soy un nene, la soy un hombre y quiero... Pero vos harías todo, todo es engañar a una mujer por tu mamá. Ella quería que yo me case, ella quería tener un nieto. A Lola yo la quiero, pero estoy enamorado de otra persona. Pero la usaste. Estoy de acuerdo con vos, Clarín. ¿No sentís que la usaste? Clarín. Sí, Silvia Freire. Mirá, ¿viste que se combate mucho la idea de cuando hay un acoso a una mujer, cuando hubo algún problema con algún hombre? Uno le dice, ¿y por qué ahora lo declarás? ¿Por qué no lo declaraste en su momento? Seguro. Uno hace lo que puede. Todos hacemos lo que podemos cuando podemos. Este chico está acá con el corazón en la mano. Ok. Diciendo, chicos, ahora me animo. Es verdad. Ahora me animo. Lo estamos juzgando mal. Dejemos de juzgar. Ok, dejemos de juzgar. Tienes razón. Entonces me voy con la primera prueba y después sigo con Guido y Yuyito. Pero la primera prueba la tenemos. Es verdad. No tengo que juzgar. Entonces me voy a abrir a ver si esta confesión que van a recibir dos mujeres en vivo. ¿Por qué? Lola está mirando este programa. Lola se va a presentar acá seguramente. Y él va a tener que confesarle lo que nos dijo a nosotros mirándolo a los ojos. Y si esa íntima amiga, que nosotros sabemos quién es porque la producción lo investigó, no sabe que este hombre está enamorado de ella, él tendrá su momento para confesarle ese amor. Y no hay otra cosa que no querramos que es que ver cuál es la reacción de ella, a ver si a ella también le pasa lo mismo. Primera prueba, señores. Play. Estamos con el hashtag La Confesión SDP. Má, me tenés que hacer un favor. Hoy tenemos con Lola la ecografía, la 4D. ¿Me podrás cubrir y acompañarla a ella, por favor? ¿Vos me estás hablando en serio? Sí. No hay nada más importante que conocerle la cara a tu hijo. Sí, ya lo sé. Me tengo que encontrar con Sabrina. Cubrime en esta. Por favor, te lo pido. Lola es una buena muchacha, una muy buena muchacha, ¿no, Mónica? Buenísima. Y vos la llevaste, tuviste que ir vos y él faltó. Tuve que ir yo, él hizo lo que quiso, la chica necesitaba estar de la mano con su compañero. ¿Qué te dijo Lola cuando te vio llegar a vos y no a su marido? Y lloraba. Y tuve que mentirle yo a ella. ¿Qué le dijiste? Que tuvo que ir a hacer un trabajo y que no lo podía postergar. Horrible. No lo quería cubrir, pero prioricé el embarazo. Prioricé a mi nieto. Priorizaste a tu nieto y lo bien que hiciste. Hermoso. Y lo bien que hiciste. Se perdió lo mejor, lo más lindo. Se lo perdió. Se lo perdió. A ver, esto que acaba de decir la madre es muy importante. Totalmente. Se perdió el primer encuentro con ese bebé. Con su cariño. Él acá nos dijo, y de esto sí te tenés que hacer cargo, yo no juzgo, como dice Silvia, que no haga, no quiero juzgar, porque la verdad que son tus sentimientos y es tu vida. Pero sí, tengo que decir, que vos dijiste, me voy a hacer cargo del bebé que viene, me voy a hacer su papá, y a la primera ecografía, que es una cosa inolvidable en la vida de un bebé que está por nacer, tanto por el bienestar de la madre como para el tuyo, no asististe. No. Entonces ya empezaste con un tiempo. Hay más ecografías también. Se fue de paseo el señor. A ver, Sebastián, hay más ecografías. A ver, es la primera ecografía, tenemos para hacernos más ecografías y tenemos otros momentos para estar conmigo. Jújame. Dame la verdadera razón por la cual no fuiste a la ecografía y no la mentira que dijo tu mamá. ¿Cuál es la verdadera razón por la que no estuviste en la ecografía? Sé valiente y dilo. Sabrina me llamó para hablar porque estaba mal, porque estaba triste. Sabrina es la persona de quien estás enamorada. Ella me considera un amigo, yo estoy para apoyarla siempre, estuve toda la vida al lado de ella y no la iba a dejar. Simplemente la acompañé, nos encontramos, tomamos algo, charlamos, después fui a casa. ¿Vos? Tu preferencia fue, tu prioridad fue escuchar a Sabrina, que ya sabés de quién está enamorada. Entonces, Guido. ¿Sabés lo que pasa, Clary? Que me parece que todo muy lindo, estoy enamorado, me la juego, pero el límite son los hijos. Obvio. O sea, por tu hijo todo. Seguro. A tu hijo no podés, o a tu hija, no podés arruinarle la vida de esta manera. O sea, ni vino al mundo y ya tiene un mambo en la cabeza por culpa del padre. Un poquito de pensar en el otro, por favor. Porque si no, claro, hago lo que quiero, no me interesa nada. ¿Y en mí quién piensa en este momento? ¿En qué? No es fácil estar acá tampoco. Pero ¿quién te crees que sos? ¿El centro del universo? O sea, pensá en el otro, pensá en el hijo que está por venir. Pienso, por eso me hago cargo y voy a estar, yo voy a dejar a la madre de mi hijo. No a mi hijo. No pensás. No pensás. Esta es Sabrina, esta es la foto, esta es la foto de Sabrina. Puedo hablar de la figura del papá. Acá lo estamos viendo a él, acá estamos viendo a Sebastián. Le pido el hashtag a Fer. El hashtag es la confesión SDP. Le cuento, y les dije cuando empezó el programa, tenemos una confesión de un amor quizás posible, quizás imposible. Una situación complicada para opinar, porque nadie puede estar en el corazón del otro. Si Sebastián tarde o más temprano, cuando fuese, como dijo Silvia, descubrió sus sentimientos y lo planteó cuando pudo, no somos quienes van a juzgar, pero sí un acto de responsabilidad. Una vez que uno asume el rol de su vida y su postura, tiene que ser responsable con esos hechos. Antes de la próxima prueba, le quiero preguntar. Bueno, bueno, yo, sí, la verdad que la palabra no sería juzgar, pero la verdad te voy a decir que ya fuiste una irresponsable con Lola. Cuando venga Lola acá, yo voy a estar apoyándola, te lo digo Sebastián Sabelo, porque al marzo te hace cargo de tu hijo, porque ya no te pudiste hacer cargo de los sentimientos de otra persona. Eso es una estafa, una estafa afectiva que le hiciste. Porque, mirá, no voy a entrar en detalles, yo no sé si el día que estuviste con ella, la noche de vos, estabas pensando en la otra chica. Esas cosas no se hacen, Clarín. Como muchas veces nosotros, cualquiera. No, pero no se hace, no se hace. Bueno, que para hacer el amor estaba pensando en la otra. Obvio. Para hacer el amor estaba pensando en la otra. Claro, y si cuando se casó estaba pensando en la otra, que después... Quiero decirte una cosa, la madre a cada cosa que vos decís se siente y está como indignada. A ver, hace tu descarga, ahora le bajá y díselo a tu hijo lo que sientes. Ven, por favor, Mónica, dile a tu hijo qué es lo que te pasa y por qué te parece que es un irresponsable o todo lo que lleves en el alma antes de que yo siga con la siguiente prueba que es tremenda. Yo quiero decirte que fuera de todo mi enojo, sabés lo que sos para mí, sos mi vida. Te quiero con toda el alma, así que lo único que te pido es que recapacites, que lo pienses, que no te equivoques, pensé en tu hijo, no sabés la carita hermosa que se veía. Quizás recapacité del error que había cometido en mi vida. Yo siempre te prioricé a vos ante todo, entonces me gustaría... Yo hoy quiero priorizar mi vida, mis sentimientos. Pero él no tiene la culpa. Voy a ser papá y me voy a hacer cargo de mi papá y quizás cometí un error, sí. Ahora resulta que nadie alguna vez hizo el amor con otra persona. Y si te estás equivocando... Y sentía cosas por otro. Está bien bueno, quizás el amor que yo tenía para una amiga ahora es otro tipo de amor. Estás confundido. No, no estoy confundido. A la mujer fue toda muy apresurado. No estoy confundido. Tratá de pensar un poquito y recapacitar, hijo. No tengo que recapacitar. De Lola y no te pasa nada emocionalmente con Lola. Esa es la foto de Lola embarazada. Es el bebé hermoso. Y esa es la foto de mi hijo y es hermoso y va a ser una hermosa criatura. Pero no te da nada no verlo, no tenerlo al lado. Lo voy a ver y voy a estar todos los días al lado. Pero no es lo mismo, hijo. Pero ¿por qué crees que no lo va a ver? No, que lo va a ver sí, pero ya se perdió la primera oportunidad de verlo dentro de la panza. Te entiendo, te entiendo. Ya se lo perdió. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Aparte, esto recién empieza. Tenés que darte una oportunidad. Es un bebé que todavía no vino al mundo. A eso te referís. Por eso, claro. El padre empieza a querer cuando lo conoce, chicos. Vuelvan a su lugar. No tendría que ser así. Y me retracto lo que decía antes. ¿No es una buena enseñanza para el hijo es realmente hacer lo que uno quiere? Porque si no va a ser un padre, perdón la expresión, careta. Porque si no, ¿viste? Va a decirle, hace esto cuando realmente uno no lo quiere hacer. Es verdad. Me acusan buena enseñanza. Me acusan de que me equivoque. A menos que la reacción de Lola sea tan fuerte. Su enojo. Que no le permita a él entrar en la casa. Porque nosotros estamos hablando de esta situación fríamente desde un lugar. Es que ve como reacciona a Lola. Claro. Es que ve como reacciona a Lola y le dice, ¿no entras a ver tu hijo? Claro. Acá. No pones un pie adentro de mi casa. Se lo toma liviano esa situación. Tengo otra prueba. Pobrecita. Ah, sí, sí, sí. Tremenda la prueba. Señores, prepárense. Play, señor director. Estamos con el hashtag, la confesión SDP. Hola, Sebi, amigo. Hola, Sabri. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Siempre hermosa vos. Más linda que nunca hoy. Ay, gracias. Vos siempre porque me querés levantar el ánimo. ¿Quién es Sebastián? Qué sonrís tanto. ¿Quién es Sebastián? ¿Ella? Es Sabrina, es mi amiga. Es mi confidente. Es mi compañera de secundaria. Es todo. A ver, siendo tu confidente, vos a Sabrina, no le confesaste tu amor, pero te pregunto. A Sabrina le dijiste, ¿sabés que no estoy enamorado de mi mujer y estoy enamorado de otra persona? Y ella lo sabe. Se lo dijiste. A Sabrina vos le dijiste, la persona de quien estoy enamorada, aún no se lo dije. ¿Se lo comentaste? Sí. Le dijiste también, voy a hacer cargo del bebé, pero me voy a separar. Sí, ella lo sabe. Ella sabe todo de mí. Bueno, producción, ¿dónde está Sabrina, por favor, Fabi? Ah, no sabemos dónde está. Fabi, contanos un poco. Hola, ¿qué tal? Sí, Sabrina está acá en el canal, está en un camarín. La llevamos nosotros. No tiene su teléfono, no tiene televisor, no tiene nada, no está mirando. Cuando vos lo dispongas, la podemos traer acá. Pero ella al momento no está enterada de nada. ¿Te parece que traigamos a Sabrina? Sí, me parece. Ok. Vamos a ver unas imágenes de Sabrina en el camarín. Sí, podemos ver las imágenes del camarín. Ok. Ahí tenemos a Sabri, ella no sabe por qué está en Canal 9, no sabe a qué ha sido citada. Está en un camarín cómoda, con una sillita, seguramente producción le llevo cafete, algo. Exactamente. ¿La podemos ir a buscar? Por supuesto. La vamos a buscar y la traemos. Dale, dale. ¿Vas vos, Fabi? Sí, sí, voy yo, voy yo. Ok. Bueno, vamos a buscar a Sabrina. Silvia, ¿querés? Va a haber una confesión acá en el piso, eh. Silvia, Yuyito y Guido. Va a haber una confesión en el piso. Me encanta que quería decirle eso a Sebastián. Ahí va, hablale. Quería decirle a Sebastián, vos no sabés, Eva, en el lugar que caíste. Porque no hay mejor mediadora que Claribel, más allá de la media que pueda chuparme. Va a estar excelente que ella esté manejando las emociones. Me parece fantástico. Y hablando de emociones, quiero que sepan que los padres no pueden conectar con un niño que no ven, no sienten, no tienen en la panza. O sea que toda esa de la ecografía es absolutamente relativa. Es una romántica de violín que no existe en todos los padres. Es un estudio clínico, nada más. Porque no está en la naturaleza. Exactamente. Para un hombre, lamentablemente, es eso. Me alegra que tengas el valor de confesarlo. Gracias. A ver, Yudito, ¿qué piensas? No, perdón, perdón. No siempre, no siempre. Los que hemos compartido ecografías con los papás de nuestros hijos, sabemos de sus lágrimas, sabemos de su emoción. La verdad que te lo perdiste, Sebastián. Sí, te lo perdiste. Tengo más ecografías para estar todavía. No, hay una cuestión que tiene que ver que hemos pasado por alto, que mientras lo escuchaba, yo pensaba, en todas las que hemos sido madre también, en el estado anímico de la madre. O sea, más allá de la ecografía, el estado anímico de la madre, al ser acompañada solamente por Mónica, la abuela, y no estar presente el padre, eso afecta también. Claro que sí. Y afecta el latido del corazón del bebé, y afecta... Lo sabemos, porque te lo dice el médico cuando estás ahí. Sí, sí. Entonces, nosotros, en la historia de hoy, hay muchos aristas para considerar. Vino Mónica, la madre de Sebastián, a decirnos que está dolida, enojada, y molesta porque su hijo, Sebastián, va a dejar a Lola, su esposa, que está embarazada con quien se casó hace seis meses. Sebastián nos dice que fue una boda planificada por la madre, que ya quería que se formalizara, pero finalmente él se casó. Bueno, la quiere y no la ama, más sin embargo le ha mentido, le ha dicho que la ama. Dice que los seres humanos decimos... Y es cierto, hay gente que dice te amo como si dijera, pásame el agua. Entonces, esta es la realidad que nosotros tenemos. Por otra parte, él tiene una amiga de toda la vida, desde los 13 años, que es Sabrina, que no sabe que él está enamorado de ella. Y entonces yo me pregunto, Sabrina, ¿le pasará lo mismo o se sentirá estafada como amiga que le contó a un amigo intimidades de su vida, historias personales, pensando que las hablaba con un amigo y en realidad las estaba hablando con un hombre que estaba enamorado de ella? Ahora, habrá, y yo me estoy preguntando todo esto y el público qué opine, él va a hacer una confesión ahora, pero es importante porque esto le puede estar pasando a Sabrina. También que él haya ahuyentado posibles parejas. ¿Por qué no? Claro. Ha dado un mal consejo, es una bonquería de tipo, a mí no me cae bien, me parece que no te quiere, me parece que no te cuida, me parece que no te admira, me parece que no te va a dejar realizarte profesionalmente. Tequido, por favor. No, digo, uno por amor hace muchas cosas, quizás, claro, hablando con Sabrina le decían no te conviene y quizás Sabrina es una persona feliz, pero claro, para él, Sabrina sería feliz con él. Entonces, obvio que haría todo lo que está en mi alcance para separar a Sabrina de todos, para tener aunque sea media posibilidad. Denme un segundo antes de recibir a Sabrina, que no quiero que escuche nada de lo que estamos diciendo. Ajá. Baja. Tenemos la opinión de la gente, ¿quieren que lea la opinión de la gente? Ay, sí, muchos mensajes, ¿eh? Sí, un momento, mírame a los ojos, yo voy a leer la opinión de la gente y después voy a hablar contigo antes de que entre Sabrina. A ver, porque el caso es un caso de amor. Ay, sí, la gente sigue. Pónganlo como lo pongan, es un caso de amor. Con el hashtag, la confesión SDP, escribe la gente, cara dura la mamá, no la entiende, que no se meta su vida de su hijo, que no se haga la dolida la señora, tiene que ser imparcial. Sebastián, hacete cargo, una cara de chanta, dice Mili. A ver. A ver, ¿qué más dice la gente? Y mira qué fácil resultó ser el tipo, dice Elvira. Vamos con otra persona. A ver, con el hashtag, la confesión SDP. Lo de Sebastián es más que claro, le agarró el pende viejo y no quiere responsabilidades, quiere volver a la joda loca por no haber quemado de tapas en su vida. O creo que es gay reprimido, dice Nicolás. No, mirá cuántos análisis. Un montón de cosas, dice la gente. Un padre tiene que estar presente en todo momento en la vida de un hijo o hija. Es hermoso ser padre, madre de un hijo o hija, dice Tomás. Bueno, Sebastián, te voy a decir algo, corazón mío. Estamos en el aire y hay muchas cosas que pueden pasar acá. Lola puede estar mirando el programa, Lola seguramente, porque ya su madre se lo dijo, estará viniendo para acá. Pero también está Sabrina. Y si este amor que vos sentís es tan grande como vos, sostenés. Si vos entendés que es la mujer de tu vida, vos creés que esta mujer te puede amar de la misma manera a vos. Este va a ser un momento único que más allá de lo que el público opine, la gente dijo, lo que yo leí, lo que piense Yuyito, Guido, Silvia o yo, tu madre. Por cada técnico que está acá, lo que importa es tu corazón abierto. Pensá las cosas. Antes de que llegue Sabrina, ¿crees que tenés claro lo que le querés decir? Mis sentimientos son más que claros. Entonces, pensá. Es una mujer que fue tu amiga, me escuchaste lo que te dije, puede sentirse estafada. Sí. Entonces, pensá bien de qué manera vas a llegar a su corazón. ¿Y quién querés? ¿Querés que salga tu mamá del piso para poder hablar con ella? No, que lo escuche también y que le quede claro lo que yo siento. ¿Querés que yo me vaya de acá o me quedo? No, todo lo contrario. ¿Querés que me quede? Quédate y eres seguro. Voy a ir a buscar a Sabrina. ¿Estás preparado? ¿Quieres algún consejo de Guido, de alguien? ¿Te gustaría una palabra? ¿Te aliento? No, yo sé lo que siento. Ay, pero estás por llorar, mi amor. No, no, son nervios en la situación. ¿Estás nerviosa? Quizás le pude haber fallado como amigo. ¿Qué ansiedad? Yo me hago cargo, no es fácil tampoco estar acá, haber sido amigo y darme cuenta que no... Ay, Guido, ¿te querés decir algo? No, que es mejor ponerse en serio cinco segundos colorado y decir lo que sentís que guardártelo. Para toda la vida. Porque eso sí que puede repercutir algo malo. Guido, le quiero preguntar antes que llegue... Quiero resaltar algo. Antes que llegue Sabrina, te quiero preguntar, Sebastián, vos sentís que te casaste e hiciste todo ese rollo para darle celos a Sabrina, para movilizarla, a ver si se fijaba en vos de otra manera. No, yo creo que me casé también por las presiones de mi mamá y que quería tener un nieto. Pero no para darle celos, ¿estás seguro? Ahora tengo la compasión. Pensalo antes que llegue Sabrina para poder hablar claro, ¿no? Para tenerlo claro, porque mirá si ella te pregunta lo mismo que te está preguntando, Yuyito. Si lo hiciste a propósito para provocarle celos. Algo de eso de haber. No, yo creo que por eso. En un punto, a ver, quizás, ojalá le haya dado celos. No sé si lo hice con esa intención. Me hubiese encantado, no sé el sentimiento de ella. Es difícil, somos los seres humanos, ella Freire. Quiero resaltar algo. Sí. Sí, para que, tené cuidado, algo que te dijo Claribel, mirá que somos mujeres y desde acá te aconsejamos lo siguiente. Cuando vos escuchabas como amigo, ella sentía que estaba con un amigo o amiga, ¿entendés? O sea, no había un género, sentía que te contaba cosas, intimidades. Y haciendo vista para atrás, puedes sentir traición. No te tomes las cosas personalmente, si se enoja, bancala. Bancala, ¿ok? Sí, ese es mi problema, sentir que la haya defraudado como amigo. Claro, es que eso va a ser muy duro, porque si ella te lo plantea. Pero prefiero ya no mentirle más. Ahora te voy a decir una cosa, tenés que estar preparado también para perder esta amistad. Porque si a ella no le pasa lo mismo con vos y piensa que no eres el hombre que ella consideraba para ser su pareja, porque se acaba de separar de otra persona a quien amó, que se casó amando, porque no es tu caso. Ella a lo mejor se casó amando a esa persona. Y bueno, esa era mi disyuntiva, si priorizar una amistad o priorizar el amor. Pero ahora ya... Que es lo más importante. Y la vas a perder como amiga en el caso de que ella se sienta de trabajo. Cambia segundos. Te vas a quedar sin nada. Pero sería siendo más honesto como amiga. Bueno, por favor. Ya. Este es el momento en el que te voy a pedir que regreses a tu lugar. Yo voy a hablar primero con Sabrina. La vamos a tranquilizar un poco. Le vamos a preguntar si ya tiene idea de qué está pasando acá. Y después te voy a dar la palabra a vos, ¿ok? Gracias. Anda a tu lugar. Bueno, señores, ya está con nosotros. A ver si producción me la consiguió ya. ¿Están por entrarla? ¿Está todo bien, Fabi? Bueno. ¿Ella sabe ya que está en el show del problema? Ok. Hola, Sabri. Por favor, pasá, mi amor. Ven. Ven aquí a mi izquierda. ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. Hermosa. Subí, corazón mío. No entiendo nada, pero... No, no entendés nada, ¿no? No, no. No sabes ni por qué estás acá. No sé. Bueno, eres bienvenida. Bueno, gracias. Eres bienvenida. Yo te cuento, Sabri, que vino Mónica, a quien conoces seguramente desde la infancia de ustedes, desde la adolescencia, desde cuando eras niña. ¿Vos desayunabas en la casa de Mónica alguna vez? Sí, meriendas más que nada. Iban a la merienda. Meriendas, sí, sí. Meriendas, hermoso. ¿Y cómo eran las tardes ahí en lo de Mónica? Sí, o sea, escuchábamos música con Sebastián. O sea, siempre muy buenos amigos. ¿Han sido amigos toda la vida? Toda la vida, sí. Era un grupito. Prácticamente todo el secundario, sí. Ah, ¿y todo el secundario? Sí. Ok, ¿y él era como tu oído, tu escucha? Sí, sí, o sea, él mío y yo de él. O sea, sabíamos todo. ¿Lo saludaste, perdón? No. Hola, Sabri. Qué buena onda. Escuchame una cosa. Bueno, te quiero contar. ¿Vos estás separada, me dijo? Sí, 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 estoy separada. ¿Hace poco o hace mucho? Un poquito, unos siete meses. Siete meses. Ah, ¿vos fuiste al casamiento de Sebastián? Sí, fui. ¿Y fuiste con tu marido, claramente? Exactamente, sí. Y ese casamiento, ¿vos sentiste que era un casamiento feliz? ¿Vos lo viste feliz a tu amigo? Desde el momento que tomó la decisión, o sea, lo apoyé. Yo siempre, o sea, también le dije que muy linda chica, me gustaba para él. Después, bueno, ella quedó embarazada. Y todo bien, o sea, como amiga siempre lo mejor con él. Y ahora él nos contó también que te había comentado que esta relación no iba bien ya, que él no estaba más enamorado. ¿Con Lola? Sí. Nos dijo eso, que no te lo había dicho. Yo tenía entendido que están bien, o sea... Te di algunos tips como para que te des cuenta que no estaba del todo bien. Sí, pero bueno, yo digo a lo mejor puede ser porque está embarazada y papá primerizo también tendrá como sus miedos. Eso pensaste vos. Eso pensé yo, claro. Bueno, nosotros te hemos invitado acá y de alguna manera le hemos dado el espacio a Sebastián que te quiere contar algo que nos pidió expresamente. Él tendrá sus razones de por qué te quiere decir eso acá en el show del problema, pero... ¿A mí? A vos, a vos. ¿Querés bajar, por favor? Gracias por haber venido. No, no, de nada, gracias igual por estar, pero no entiendo mucho, porque si él me tiene que decir, ¿por qué no me mandó un whatsapp? Yo tampoco lo entiendo, pero creo que... Tomamos un café, me lo cuentan, no entiendo. Pero viste que a veces uno busca maneras y formas de decir las cosas diferentes porque se siente más tranquilo de otra manera. Lo voy a invitar a que sea él quien te aclare lo que quiere decir. Se va. ¿Un momentito? Sí. Acuérdate lo que hablamos antes. Piensa en no enojarte de entrada. No. Si ella reacciona diferente a lo que esperas. A corazón abierto. Ok. Gracias. Con todo. Venga. Sabri, nos conocemos hace casi 30 años. Sí, pero me preocupa la situación. ¿Qué te pasa? Algo, no entiendo. Sí, todo me pasa. Pero no entiendo la situación acá, ¿qué hacemos acá? No entiendo. Escuchá y te vas a dar cuenta de todo. Yo hace un tiempo atrás me di cuenta que si bien somos excelentes amigos, que nos llevamos re bien, si quiero cumplirte como amigo, tengo que ser honesto. No solo conmigo, sino con vos también. Y yo me di cuenta que estoy enamorado de vos. Sí. Qué barba. Sí que no puedo seguir mintiéndote como amigo, porque me estaría mintiendo a mí. ¿Y tenés que hacer todo este circo? ¿Traerme acá? Uy, se enojó. No te enojes. Bueno, pero... Pero escuchame, o sea, somos amigos. No, ¿sabés que con esto me recomplicás? O sea, ¿me recomplicás? ¿Qué es lo que te complica? Me complicás, porque ya la relación no va a ser lo mismo. O sea, todo este tiempo entonces vos estuviste también jugando conmigo. No, yo como amigo siempre... Como amigo siempre te escuché, como amigo siempre estuviste al lado mío. Pero hoy como amigo tengo que decirte que realmente te amo. No, no, o sea, la verdad no entiendo nada. Disculpad. A ver, momento, momento. Perdón, pero... Ok, tranqui, ok, ok, ok. Me tiene mal. Momento, ¿eh? Me tiene mal. Escuchame una cosa. Vine hasta acá, porque la situación es complicada. Sí, hijo. Me imagino que para vos también hay una chica que está embarazada que es Lola. Él te ama, o por lo menos es lo que nos ha planteado a todos. Te voy a poner de espalda porque no quiero que él te vea las reacciones, porque ya estás reaccionando mal. Yo sé que es una sorpresa para vos enterarte acá de que te amaba. Entendemos nosotros que quizás en algún momento vos sentiste lo mismo o nunca hubo eso. No, 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 jamás. Jamás. Para mí es un hermano. O sea, no. No. Ni la más mínima posibilidad. No, ni nunca una chance, ni nada. Nunca me di cuenta tampoco. No sé, no entiendo. Por eso es que me pongo mal, porque la verdad es que no... Lo estás viviendo como que te defraudó, como mío, te ha usado. Es que sí, porque tuvimos muchas situaciones, digamos, por ejemplo, o sea, ir de vacaciones, ¿no? Y dormir, qué sé yo, en la misma cama. Ah, entiendo. Pero nunca pasó nada, obviamente. Tampoco se sobrepasó nunca. Pero yo digo, lo estaba haciendo con la doble, entonces. Cuando me dormí, ¿qué es el que estaba haciendo? Dormía con un ojo, no entiendo. Claro, vos entendés que es una... Sí, como mujer tengo que decirte también que yo también me siento raro. La realidad, si duermo con una persona al lado que piensa que se excita a mi lado y no es... O sea, ya no es mi ambiente. Es horrible, no. Te voy a pedir solo, por favor, que le démosle una oportunidad, porque le ofrecimos el espacio para que te diga. Yo la verdad me quiero ir. Yo la verdad me quiero ir, porque no da, no da el papelón que me está haciendo hacer. Ok, vamos a hablar con Rolo. O con... Ella se quiere ir, yo quisiera ver si... Pueden darle un tecito o algo. Vamos a hacer lo posible. Para que no se vayan. Sí, vamos a tomar un tecito, vamos a calmarnos, nos relajamos un ratito y... Por favor, te pido. Por favor, no te vayas, porque también es tu postura y tu lugar acá que hay que defender. Es que yo no tengo nada que decir, o sea, no entiendo. Bueno. Bueno, vamos a tomar un tecito, tomamos la justa con calma, nos relajamos un ratito y venimos un ratito. Ok, ok. Dale. Ok. Venga, acompáñame, por favor. Ah, lo que te confundí. Viste lo que lograste. Mirá lo que lográs. Bueno, Sebastián, era algo que era claro que podía suceder. Sí. Entonces, le vamos a dar un tiempo a que se calme, pero es muy claro lo que esta mujer acaba de decir. No solamente es una situación donde se siente estafada. Ustedes salieron, durmieron en una cama, fueron de vacaciones. O sea, uno piensa, estabas a su amigo hace 30 años, estaban en una misma cama, a vos te pasaban cosas que a ella no le pasaban. Entonces, acá vos tenés que restituir la confianza, querido. Sí. La confianza. Y por eso estoy acá. Lo primero que lo tenés que hablar acá, pensalo, pues yo te dije, ¿tenés claro lo que le vas a decir? Me pongo pasional porque te lo tengo que explicar, querido. Primero, hablarle de respeto, querido. Jamás le falte el respeto. Pero eso no tenés que hacer creer a ella, no a mí. No, perdón, perdón. Momento que yo me calenté, pero en realidad es porque tenés que pensar en lo que tenés que decir. No es como que vas a decir, te amo, punto y chao. No, primero tenés que restablecer la confianza. Hablarle de que siempre la respetaste toda la vida, que nunca la quisiste humillar. Que es un sentimiento que guardás. ¿Me está escuchando? Se la llevaron, ¿no? No, se la llevaron. Que es un sentimiento, que es un sentimiento que vos tenías y que fuiste descubriendo poco a poco, querido. Un poco de romanticismo si realmente estás enamorado. Obvio. Pensá lo que vas a decir. Anda a pensar un momento a la trigo. Anda a pensar a la trigo. Estoy confundido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó eso? Este chico no sabe lo que quiere. Otra vez, otra vez, en forma egoísta, pensó en él nada más. Y lo primero que le dijo es, te amo, te enamoré a vos, pará. Claro. Sabrina no entendía dónde estaba parada. No entendía nada. Un estudio de tele, cámaras, luces, gente mirándola, la audiencia mirándola. Y vos le decís, ay, no me interesan todas las escenas que tuvimos amistad o no te amo. Pará un poco. Y así te estás yendo en la vida. Te estás chocando con todo. Claro. Estás chocándose contra un camión. Yo quiero hablar con eso. Ok, perfecto. Quizás me equivoqué. Sí. Quizás no fue la manera. Quizás no sea el más romántico del mundo. Ok, Sebastián. Claro, seguro. Vos fuiste el más romántico con tu mujer. Bueno, no te metás con eso. Escuchame, Sebastián. La negativa, quiero aclarar un poco este punto. La negativa de Sabrina. ¿Vos te enfrió un poco? ¿Te frenó ahora para los compras de los sentimientos? No, para nada. ¿Qué hice? Claro, se pregunta qué hice. Mi sentimiento no va a cambiar más allá de la respuesta que me pueda dar ella. Ok, probablemente si su respuesta es negativa, ¿estás preparado para eso también? Yo prefiero perderla como amiga. O sea... ¿Perderla como amigo? No, no, no. No quiero tenerla como amiga. O sea, el sentimiento es uno solo. Pero te quedás con Lola. Te quedarías con Lola, entonces. No, de Lola yo voy a separarme. De Lola yo voy a separarme. De Lola yo voy a separarme. De Lola, pase lo que pase. Pase lo que pase. Silvia Freire. No quiero ser amigo de ella. Sí, es envidiable el coraje que nos muestra este chico. Gracias, Silvia. Yo hice lo que tenía que hacer. Eso está diciendo, no sé, Sebastián. La madre está apagada. ¿Dónde está la madre? Gracias, Silvia. No entiende el valor de su hijo. No, no puedo entender eso. Pero tendría que estar aplaudiendo la mamá. Tendría que estar diciendo, hijo, te envidio. Qué suerte que tuviste el coraje que muchos de nosotros muchas veces no tenemos. Es admirable lo que estás haciendo, bancátela hasta el final y te bancamos hasta el final. ¿Por qué Guido se agarró la cabeza? Porque realmente él está 100% seguro de lo que siente. No. ¿O no será que mañana se despierta Silvia y dice, uy, qué hice? Claro. Qué moco me mandé. Ahora ni no tengo ni... Y Mónica dice, claro, ¿será que hay algo de su hijo que sabe que es así? Es lo que le estoy diciendo. ¿Tu hijo no ha sido claro en la vida, en otras circunstancias? No, siempre, siempre. Será también mi error que lo consentí muchísimo. O sea, se equivoca mucho en las decisiones que toma según vos. Se equivoca. Ok. ¿Vos lo has visto caer y tomar decisiones equivocadas a través de los años? Te vas a arrepentir de lo que estás haciendo. ¿Ya ves a esta chica? Esta chica no quiere ser tu novia. Parece que quiere volver a hablar conmigo. La convenció producción. Vamos a ver si quiere volver. Acá Sabrina. Está capacitado para decirle ahora con amor. Sí. Sí. Baja, entonces. Tendrías que haber hablado con tu mujer primero. La verdad, es una decisión. Las decisiones de él son de este tipo. Primero tendría que haber hablado con su mujer. Vamos a ver. Claro. Sí, eso es real. Eso es real. Pero pasaron de otra manera. Está bajando a buscarla. Va a hablarle ahí, va a hablarle ahí. Seamos testigos nada más, por favor, no nos metamos. Sabri, mira, en principio quiero pedirte disculpas por el mal momento. Seguro que un medio de televisión no era lo ideal. Yo como amigo espero no haberte defraudado. Siempre te traté de aconsejarte de la mejor manera, siempre como amigo. Pero como ese buen amigo que intenté ser toda la vida, hoy no puedo seguir ocultando lo que yo siento. Yo te respeté siempre, traté de aconsejarte de la mejor manera. Sí, pero me parece... No, no quiero decir que te di el pie de algo. Vos jamás me miraste con otros ojos aparte de amiga. Jamás. ¿Sabés que yo no te imagino a vos conmigo en la cama, compartiendo momentos como pareja? O sea, la verdad que no. Yo te veo como mi amigo y mi hermano, ¿me entendés? Sí, pero hay un sentimiento entre nosotros. No hablo de lo físico. De lo físico, a ver, siempre me dijiste que te parecía lindo. Siempre me dijiste, salí con aquella o con la otra. No, vos sos muy lindo. Que te pongas así, asá, ese corte te queda bárbaro. O sea, el perfume, todo bien. Pero no porque me gustara a mí, o sea, porque quizás a las mujeres podés, ¿me entendés? Y vos sos una mujer, y vos sos la mujer. Sí, pero soy tu amiga. Soy tu amiga, y en eso vos tenés una confusión. No, no estoy confundida. Yo lo que quiero que me digas es, si vos sentís algo por mí. Lola va a ser la madre de mi hija el resto de mi vida. Sí, Lola, tu bebé, no podés ser. ¿Y vos dónde quedás el resto de mi vida? Como amiga. Yo no te quiero como amiga. Ay, mi amor. Yo no quiero ser tu amiga. Pues no la podés, amiga. Es que otra cosa yo no te puedo ofrecer. ¿Para qué ser amigo si yo te amo, yo siento algo? Yo no te puedo ofrecer otra cosa. Seguiría siendo... La verdad que me pone mal. Me pone mal la situación. Porque, bueno, encima tengo que, no sé, explicártelo así. Vengo porque necesito apoyarla, porque realmente si no está como muy sola en esta circunstancia. Sí. Y aparte, no quiero que de alguna manera se confunda esto con otra cosa. Que pase de una confusión a hacerla sentir molesta. No, obvio. Vamos adentro, por favor. Vamos. Donde yo pueda estar más cerca de ella. Ven conmigo. Sí. Te pido que vengas acá, por favor. Te agradezco desde ya que te hayas quedado desde ya en nombre de toda la producción. Te lo reagradezco. Y también agradecemos tu sinceridad. Evidentemente, Yuyito quiere comentar algo. Yuyito. Sí, no. ¿Sabes qué? Me extraña a Clary. Quiero preguntar. A ver, ¿se puede estar enamorado de alguien así con tanta seguridad como nos muestra Sebastián? ¿De alguien que no te ama, que no te registró? ¿Existe ese tipo de relación? Te amo, te amo, pero otro a mí ni me registra. A partir de tu pregunta, le voy a preguntar entonces acá a Sabrina si en algún momento vos notaste o dudaste. Dijiste, yo estaré viéndolo como amigo y él me estará viendo de otra manera. ¿A mí en algún momento te pasó por eso, por la cabeza? La verdad que no. ¿Nunca? No, nunca, nunca. Porque, bueno, siempre compartimos, obviamente, vivencias de él, andanzas. ¿Te contaba sus jugadas y sus salidas con otra gente? Claro, salidas a los boliches, me levanté aquella. ¿Nunca intentó besarte? No, 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 jamás. Siempre te respeté como amigo. Entonces es un amor idílico este, Guido. Claro, platónico. Sabri, quería preguntarte o confirmar, del 1 al 10, ¿cuán incómoda estás en este momento? Uf. 10. 15, me imagino. 20. Y mi segunda pregunta es, Sabri, ¿cómo haces para mirar a los ojos a Sebastián ahora, o de ahora en más? Yo igual, o sea, lo entiendo y gracias, le digo porque me halaga en parte, ¿no es cierto? Que él me vea de esa manera. Pero yo no lo puedo ver como pareja. Simplemente es mi amigo, yo le ofrezco seguir siendo mi amigo. Jamás podrías tener algo conmigo. No importa esto que pasó. No importa. Y me quedo con eso, porque me parece que ya es momento de que Sebastián también abra sus ojos hacia otras cosas. Tengo una prueba, Sebastián. Esta prueba, Sebastián, es para vos. Play, señor director. ¿La pasaste bien? Ay, sí, me encantó. A mí también me encantó. Lo bien que hiciste en escribirme. Bueno, si querés, podés venir a casa esta noche. Dale, dale. Fer, ¿quién está con nosotros? Vamos a presentarlo a él. Es Yamil. Dice que hace poco tiempo que se reencontró con Sabrina. La pasan muy bien juntos. Esta decidió a jugársela por ella. Considera que la actitud de Sebastián es patética y que está mendigando amor. Viene a ubicarlo un poco a Sebastián. Míralo a Yamil. Hola, Yamil. Bienvenido. Estás en el show del problema. Muchas gracias por venir. Hola. Todo bien, corazón. ¿Estás saliendo con Sabrina vos? Así es. Ok. Y hace más o menos seis, cinco meses que empezaron a salir. Estás saliendo con Sabrina. Sí. Apa. ¿Y el muchacho? ¿Perdón? Lo estoy conociendo. Estamos saliendo hace poco. 30 años a mitad y no me dijiste que conociste a alguien. ¿Por qué le pedís explicaciones? Porque recién lo estoy conociendo. ¿Qué me tenés que pedir a mí explicaciones? No, no, son explicaciones. Pero a ver, yo te contaba con quién salía, con quién no salía, quién me gustaba, quién me dejaba de gustar. No le contaste lo más importante. Una explicación de estoy conociendo a alguien. Pero es tu postura. O sea, yo no te lo conté porque en realidad es muy reciente. O sea, no te lo conté por eso. Yo te contaba a ver si iba a bailar, si conocía a una chica y la veía una sola vez en la vida, te lo contaba. Vos conociste a mi ex, pero ya algo constituido. En este caso, él está empezando. O sea, ¿qué te lo tengo que estar presentando? Porque eras mi confidente. Porque eras mi mejor amiga. Por eso. Y encima él. Ni siquiera es tu tipo. Mujer y tu hijo. ¿Cómo que si ni siquiera es su tipo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Porque me dijo cómo le gustan, cómo no le gustan, si le gusta alto, si le gusta flaco. Y jamás le podría gustar a ver a nadie. Es un vergüenza. Bueno, Yamil, te presento a Sebastián, que tiene esta hermosa opinión sobre vos. Yamil, pero el nombre es artístico. O sea, Yamil. ¿Yamil? O sea, presentando lo impresentable. Te estoy presentando lo que Sebastián dice de vos. Mirá vos. Si tenés un problema con mi nombre, lo podemos arreglar. Qué lindo nombre. No, 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 no soluciono los problemas de esa manera. Pero bueno, está todo bien. Nosotros nos conocemos. ¿Cómo que se conoce? Ah, ¿ustedes se conocen con Yamil? A ver, fuimos compañeros en la secundaria, él vino en quinto año nada más. Ah, tuviste compañero por todo lado. ¿No te pasaba la tarea? Solamente en quinto año viajó a Bariloche con nosotros. Ahora resulta que dice que es el novio de ella. ¿Qué es lo que no podés querer, Sabri? La situación. O sea, que él le reclame a él. O sea, si él tiene a Lola, su bebé. O sea, no entiendo. Lo que no tengo es el verdadero amor, que es el tuyo. No, te voy a sacar la amistad. Porque recién te dije que te vindo de nuevo y estás haciendo otra vez que te la quite. Sácate la careta, flaco. La realidad. Hacenos un favor. ¿Cómo? Yamil, pero... Que se saque la careta, por favor. Y que nos hace un favor a todos. Bueno, señores, voy a hacer una serie de consejos. La situación es la siguiente. Hemos vivido una... Una escena de celos, como si fuese el marido de Sabrina. Esto me llamó. Claro, pero eso está confundido. Pero amor de amor, yo no lo elegí, ¿no? Esto será un amor infantil. Esto será un amor idílico. Esto será una ilusión. Esto será un acto de inseguridad terrible. Habrán secretos en esta historia que todavía no sabemos. Yo voy a un corte más. Pero es una historia de amor que se podrá solucionar. ¿Hay una vuelta acá? ¿O sencillamente la amistad se terminó para siempre? ¿Qué pasa con Sebastián que no puede asumir la responsabilidad de un matrimonio? ¿Se casó enamorado de otra mujer? ¿Habrá algo detrás de esta historia que nosotros no sabemos? Me voy al corte. Ya venimos. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Ella es un huracán en Fama York. Me doy cuenta de que sí, he recorrido un largo camino, muchacha. ¿Recorriste un largo camino? Sigo corriendo. Eso es lo más hermoso. Basta de correr. Nada, dificilísimo en el show del programa. Porque estamos hablando de amor, pero estamos hablando de amistad también. Y hay una mujer muy enojada y estamos a la expectativa de qué va a pasar en la relación que tiene Sebastián con Lola. Si Lola miró el programa, lo vio, qué va a pasar. La madre no puede creer todo lo que ha sucedido. ¿Y cuál va a ser el desenlace de esto? Una amiga que creo que, no sé, no por ahora, porque hay una situación muy delicada para vos. Es Lola, es Lola, es Lola, acaba de entrar Lola. Acaba de entrar Lola, Lola, yo sé que estabas viendo el programa, no sé si te llamó alguien. Sí, me enteré por la tele. ¿Te enteraste por la tele de toda esta situación? Sí. Bueno, Mónica vino acá, estabas viendo el programa. Sí. ¿Qué te pasa con todo esto? ¿Qué sentís? Y que no lo puedo creer, es un cara dura. Indignación. Sí, tal cual, mi amor. Estoy teniendo un hijo por tener un hijo de él, no lo puedo creer. Pobrecita. ¿Qué preferías que te siga mintiendo? Qué cara dura. Sebastián, así como hiciste una confesión... No tenés cara. Así como hiciste una confesión a Lola, tenés que darle la cara a tu mujer. A Sabrina. Tenés que hacer una confesión acá. Lo que dijiste que ibas a decir en el aire, ella lo escuchó todo, me parece que se merece una explicación de tu parte. Sí, obvio. Estamos acá en el vivo. Perdón, quiero disculparme, que es lo único que puedo llegar a decirte. Ay, Dios mío. Perdoname, no podía seguir mintiéndote. Ay, Dios mío. Está mal lo que hice. Sí, a vos. Pero necesitaba confesarme, confesarle a la persona a la cual yo amo y necesitaba decirte que no... No, que me equivoqué. Pedirte disculpas, pedirte perdón. Tenés todo el derecho del mundo a estar enojada conmigo. Lo entiendo. Lo voy a estar al lado de mi hijo. Estaré siempre para él. Pero nosotros como pareja no había un amor verdadero. Perdoname, no habías terminado. Simplemente eso, que el amor no era verdadero y que haya amor solamente de una parte, no sirve. La pareja es de a dos. Pobre gole. Ok, quiero decirte otra cosa. Volvé a tu lugar. Gracias. Así como le di un espacio a Sebastián, también le voy a dar un espacio a Sabrina a que le diga que ya no tiene nada que ver. Sabrina, es lo justo. Vení de este lado, Sabrina. Tenemos a Lola acá. Quiero que Lola te explica su versión de los hechos. Lola. Sí, Lola. Mirá, yo la verdad, si estabas viendo el programa habrás visto que yo vine también sin saber qué pasaba. O sea, pensé que quizás le pasaría algo a él, pero como amiga. Vos sabés que somos amigos. Fui a tu casamiento. O sea, yo re buena onda con vos. Sí, vos hiciste la amiguita, sos una zorra. Te acercabas a él igual. Pero no, Lola. No te enojes conmigo. Yo soy una víctima a la final también de esto. Vos sos víctima y yo también. Sí, pero te hacías la amiguita. Pero soy la amiga nada más. Yo le puse los puntos. O sea, yo le dije que no, 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 no quiero saber nada con él. ¿Me entendés? O sea, yo te quiero explicar que está Yamil. Yamil está saliendo con Sabrina. Así es. Te pido que vayan, es el novio actualmente. A mi derecha, Sabri, te pido que vuelvas a tu lugar, por favor. Asumí, lo que yo te quiero. Son novios, díselo. Porque parece que no quiere... Se están conociendo. Novios, el título es grande. Le queda grande todavía el título. Pero es mi problema. Acá tenés tu otro problema. Dejame a mí. Mejor que vos la quieras. Prueba reveladora. ¿Cuál será el secreto que está oculto detrás de todo esto? Ay, ¿qué será, Clary? ¿Cuál será el secreto que está oculto detrás de todo esto? ¿Habrá alguien que quiera decir algo antes de que yo muestre la prueba reveladora? Porque Sebastián vino con una confesión nula que no llegó a buen puerto. Porque Sabrina ha sido muy clara en lo que son sus sentimientos. Sí. De hecho, trajo a su novio Yamil. Tenemos una madre que había advertido que estaba todo mal. Y debo ser sincera también con vos, Lola. Mónica fue quien vino hasta acá y nos dijo que su hijo se estaba equivocando. ¿Qué digo? Pero tengo la obligación de preguntar. Porque siempre la investigación de la producción no para. Yuyito quiere decir algo. Sí, le quiero preguntar a Lola si alguna vez vos, Lola, sentiste celos de Sabrina todo el tiempo que estás con Sebastián. No, nunca me di cuenta de lo que había, de lo que él sentía. Nunca sentí celos. Celos de la amistad de ellos para nada. Pero después me di cuenta que se hacía la amiguita y ahí sí. Lo que empezaba raro a él también. Claro, empezaste a sospechar. Hay alguien que está ocultando algo que yo tenga que saber antes de mostrar la prueba reveladora. Mónica. Yo quiero decir algo. ¿Tenés que decir algo, Sabri? Ay, me da miedo. Ay, me da miedo. Me da miedo lo que vayamos a escuchar. Sabri, Sabrina, somos todos oídos. Este es tu espacio. Bueno, es que yo en realidad sí quiero decir realmente, no fue con mala intención o quizás yo también lo hice como para no darme cuenta porque yo quería la felicidad de Sebastián. No, no es cierto. Pero bueno, yo como amiga siempre fui y le di consejos y lo apoyé. Nunca le puse una traba para nada para que esté con alguna chica, ¿no? Pero en realidad, sí siento algo por él. ¿En serio? Sí, la verdad que haya hecho esto, que se juegue. Esa es una prueba de amor para mí. Igual. La verdad. Nos ha dejado helado. A Lola también, calculo. Bueno, Lola. ¿Vos sentís amor por Sebastián? Estás confundida. O estás confundida. Y yo creo que estoy confundida, no sé. No sé ni eso, no sé. Porque ya del enojo pasé por un montón de etapas ya en este programa. Mirá todo lo que armó este chico. Pero vos querés romper con Yamil y darle una oportunidad a Sebastián. Ahora ya está. Me voy a pensar. Jugátela, como me la jugué yo. Vos no te la jugaste por nadie, querido. Mirá esta chica, nena. A ver, Yoyito, una ayuda si es que se puede. Pero qué tremendo. No sé, pobre esta chica Lola que está ahí embarazada. No sé, no sé. Quedó pintada la pobre chica ahora. Qué duro momento, Guido, Guido. Yo me pregunto, ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer? Es una gran pregunta. No sé, preguntémosle a Bredestone. ¿Existe Bredestone? No existe. Bredestone no existe. No, no existe, es cierto. Yo pienso igual. Por el bien de Lola voy a acompañar a Lola afuera. Por el bien de Lola voy a preservar a Lola. A ver si se desmayó. Que prision la acompañe. Vamos a preservar a Lola. Sebastián, este fue tu... Bajá. Y no sé, querés proponerle algo. No tiene nada para proponer. Sí, que te la juegues, como me la jugué yo. Que quizás, como amigos... Mamá, ¿usted cree que este hombre está equivocado? La pregunta está enloquecida. Escuchando no puedo entender. No lo puede creer, ¿no? Y a vos, nena, tampoco. No se la juego nada. Es mentiroso. Sabrina, ¿lo vas a contestar o no lo vas a contestar? Sí, yo le quiero decir a la cara... ¿Qué? ...a Sebastián... O sea, está bien. No tengo más tiempo, dinos ya. Está todo bien, pero que yo hoy siento cosas por Yamil. Ok, chao. Bueno, señores, está enamorado de Yamil. Se la jugó por Yamil. Yamil, baje, baje, baje. Muchas gracias a todos. Esto ha sido el show del problema. El amor existe, sí. Pero es entre Yamil... Y mañana, a las 13.30, estaremos en el show del problema. Sebastián, te quedaste sin el flan y sin la torta. Sin el pan y sin la torta. Gracias, hasta luego. Nos vemos mañana por Papelonero.